Entonces, no perdamos lo importante que es transpirar como hizo Adán. El sudor de nuestra frente tiene que estar. Las deudas, cuando queremos usar la de toalla para no transpirar, son malísimas. O sea, si yo tomo deuda porque voy a pensar en hacer menos esfuerzos en mi vida profesional o laboral, estoy pecando. ¿Cómo están? Soy Nicolás Ruso desde Argentina. Soy especialista en planificación y protección financiera. En este programa vamos a compartirte muchísimos consejos nutritivos para que te fortalezcas y sepas cómo Dios ve las finanzas, cómo Dios está viendo tu economía y cómo podés tomar brío y color en este nuevo tiempo para vos. Un fuerte abrazo. Tenemos un programa educativo para todos ustedes el próximo miércoles a las 7 de la noche. Impacto de Vida sale al aire. No se lo puede perder. Ahí nos vemos. ¡Gracias!